Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Hoy estamos aquí renovando el acuerdo de filialidad que está presente desde hace cuatro años entre el Club Atlético Zabal y la Real Balompedica Linense. Un acuerdo que creo que beneficia a todos los clubes y en general al niño de la línea, dándole un contexto profesional y dándole un paso más a lo que es el fútbol formativo, dándole la capacidad de poder tener un equipo filial senior y un equipo senior en una categoría profesional o casi profesional. Y bueno, simplemente llevamos unos meses hablando sobre la posibilidad de extender este acuerdo. Creemos que es conveniente para todo el mundo, creemos que es un paso adelante más, porque además se ha visto que los jugadores del Zabal han estado todo el año en dinámica del primer equipo. Los equipos están dando un muy buen rendimiento, tanto el senior balona como los dos juveniles, el A y el B. Tenemos muchos niños entrenando con nosotros a todas horas. Y bueno, la verdad que creo que es un paso muy importante para nosotros. Agradecer a Javi la predisposición que ha tenido siempre por renovar este acuerdo y siempre que nos ha podido ayudar que lo ha hecho. Siempre que nos ha tenido que tender una mano lo ha hecho con toda gratitud. Y la verdad que, bueno, muy contento de que se pueda firmar este acuerdo y de que podamos seguir juntos un par de años más. Bueno, si me permitís, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y gracias también, especialmente a Javi, que yo sé que está muy vinculado a la balona y tenemos además una buena relación. Siempre abierto a cualquier colaboración y flexibilidad total. Sí os puedo decir que cuando yo envié o pedí que me hagan, por parte de la elección deportiva, un informe sobre la situación de cómo está el filial y cómo están las categorías en fieles nuestras, también de cara al futuro para analizar bien la situación. En todo momento, en el informe se decía, es que debemos estar con el Zaval, porque es la línea, en parte es la balona y creo que lo tenemos claro en primer momento de que los cuatro años que llevamos ya como y uno juntos han sido positivos para ambas partes y ambas entidades y los siguientes dos, que es por lo que se va a firmar ahora, también lo serán. Por lo cual, por mi parte, ha sido una ilusión sin tener que cambiar o mejorar muchas cosas porque van muy bien puntos de la mano como lo estamos haciendo en la actualidad. Y creo que lo que vamos a firmar hoy es seguir en la misma línea que hemos tenido todo el tiempo. Creo que con eso ayudamos no solamente a los chicos linenses, sino a los niños, sino también de cara al futuro, creo que va a ser una mejora, esta unión va a mejorar la infraestructura que tenemos en general, con lo que será de cara al futuro aquí en la línea, hablando de instalaciones. Creo que a ambas entidades nos interesan y en esa línea estamos trabajando y seguiremos trabajando. Y como dije antes, la relación que existe entre nosotros es de verdad de amistad, es de colaboración, es abierto, nadie ha puesto nunca a pegas y en esa línea estamos trabajando y seguiremos trabajando. Gracias. Bueno, yo quiero daros las gracias a los que formáis este programa de TNC, en especial al presidente, por haber la renovación hecha de dos años más como filial del club. Y me gustaría también especialmente las gracias a Roberto Sirica y a Mario Garán, que son los que han insistido más en la filialidad, han estado muy encima del club y cada vez que hemos tenido cualquier tema que no haya surgido con él, es verdad que solo ha hecho falta de marlos y han cogido el teléfono y siempre ha estado a disponibilidad del Zabac. Desde el Zabac esperamos que este año han venido muchísimos niños, muchísimos juveniles, que han entrenado con el primer equipo y a ver si se da ya que en estos próximos años tengamos ya jugadores en la primera plantilla. Y nada más. Muchas gracias. Y bueno, vamos a aprovechar también para hacer la presentación del campus de la balona del año 2024. Este año es un campus que es organizado por el club. Las temporadas anteriores eran unos trabajadores los que organizaban el campus, que además tenía mucho éxito, estaba muy bien organizado. Y lo organizaban ellos y este año el club ha decidido hacer una organización propia del campus. Como podemos ver, bueno, ahora haremos quizás unas fotos un poco más cercanas. Las fechas, que son de la última semana de junio y la primera semana de julio, que tendrán diversas actividades como, bueno, fútbol, fútbol playa, fútbol sala, mucho tipo de actividad para los niños que en esa época que no hay colegio puedan participar en actividades que sean organizadas por la balona y así intentar generar también más ilusión y más un sentimiento de identidad con nuestro club. Y, bueno, simplemente decir que las personas que lo están organizando, que son tanto el presidente del Zabal como la balona, como Miguel Ángel León, que es el director de cantera de nuestro club, pues lo están haciendo con mucha ilusión y que esperemos que salga muy bien. ¿Vale? Perdón, me sigo. Sobre el contrato de fidelidad, me gustaría saber que las dos partes están de acuerdo perfectamente. El Zabal está siendo una voz preciosa, muy bonita. Y creo que, como ha dicho antes, Javier, en pocos años vamos a tener jugadores en el Zabal. A nosotros, como Atlético Zabal, nosotros tuvimos hace 10, 12 años, tuvimos las categorías en nacional, un año estuvimos en dicción de honor en juvenil, pero sí es cierto de que de 10 años para acá no hemos tenido la categoría. Y es verdad que se iba complicando, se nos estaba complicando, cada vez más complica el fútbol aquí en la línea. Y en el momento que firmamos el acuerdo hace cuatro años con la balona, es cuando es verdad, realmente, el juvenil y el cadete es cuando empezaron a funcionar. Porque es más difícil, los niños llegan a 12, 13, 14 años, llegan con ilusiones. Y a partir de ahí, aquí antes, al no tener una filialidad con la balona, no había una salida, digamos, costaba un poquito. Es verdad que teníamos problemillas con el temor. Y es verdad que a partir de que hicimos la filialidad, pues pasó de tener 15 o 20 juveniles a tener 50 o 60 niños juveniles allí en el campo. Y este año con el senio, que aunque sea, se llame Rebón Pérez y Carenense, nosotros lo tenemos como Zabal también. Y estamos con ellos, estamos volcándonos con ellos. Y si este año consigue el ascenso, pues creo que sería muy importante para la balona. Buenas tardes. Soy Raúl, para las redes sociales de Atlético Zabal, como podéis ver. Y una pregunta para Javier, ¿qué significa esta filialidad para el Atlético Zabal? Pues significa que para nosotros, que el trabajo que estamos haciendo allí, con niños desde los 4 años hasta los 18 años, da un sentido hecho. De que tenemos el problema de que siempre, toda la vida empieza a funcionar, de que los niños cuando llegan a cierta edad, viene Cádiz, viene el Cádiz, viene Málaga, viene Sevilla y se lo llevan, y nunca llegan a aguantar aquí los años. Y con el tema de esta filialidad, pues esperamos de que estos niños que se van, en vez de irse, que te queden aquí, y puedan algún día jugar con el primer equipo, que creo que es la ilusión de todos los favoritos. Gracias. Y una segunda cosa, y quiero empezar esta rueda de prensa, para darle la novedad a los PPDI, que está aquí, que hace un trabajo incansable, está ahí un trabajo bastante largo, y como usted me lleva más de 50 o 70 o 80 partidos en directo, y la verdad es que es una labor encomiable la que hace, y me gustaría quedar aquí registrada para esta rueda de prensa. Gracias, señor presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se identificaría más con el club? ¿Cuál es mi plan de ser esto? Estoy bien. ¿Por qué? ¿Es presidente? A ver, sí es verdad que uno tiene, para el futuro, tiene las cosas más claras que en el pasado. Y una de las cosas más claras que yo tengo de cara al futuro es que me gustaría contar con un equipo de trabajo, después vuelvo al fútbol base, ¿vale? Con un equipo de trabajo con gente de la línea, que realmente vivan ese sentimiento y saben lo que es ese sentimiento. En esa línea estamos trabajando de cara al futuro, pero lo mismo razonó con los jugadores que pueden estar el día de mañana en el primer equipo jugando y competiendo. Yo creo que efectivamente nos faltan jugadores de la línea, nos faltan, nos faltan. Creo que ese sentimiento que lleva un futbolista que aquí se ha criado, se ha educado, ha jugado, lo ha vivido a fondo, es el futbolista que la balona necesita. No digo en todos los puestos, pero sí al menos contar con algunos. Y ahí es donde creo que estamos trabajando y vamos a trabajar de cara al futuro para poder mejorar ese rendimiento que tienen estos chicos con el fin que el día de mañana tengamos más futbolistas que son de la línea, que actualmente prácticamente no tenemos. Bueno, ahora mismo se está viendo que hay jugadores que son bastante buenos, como en el caso de Graciano, que afortunadamente el míster está dando muy bien. Muy bien, muy bien también. Gracias a él, pero también gracias al míster que da esa posibilidad y esa oportunidad. A un chico lo está haciendo muy, muy bien por lo joven que es. Nosotros, la verdad, que ya nos gustaba y ahora el rendimiento que da y creo que dará de cara al futuro mucho mejor. Creo que esta rueda de prensa no viene a cuento, lo que voy a preguntar ahora, pero no tiene más remedio que Alberto está aquí. Alberto va a seguir el día de hoy. Eso va dirigido a mí o a él. A ver, nosotros estamos ahora mismo planificando ya la siguiente temporada. No queremos llegar tarde. En absoluto queremos llegar tarde como este año, que cuando dije antes los errores que uno comete, pues fue creo uno de ellos que llegamos tarde, como el míster lo está hablando también. Lo queremos ahora planificar. Dentro de esa planificación se van a tomar una serie de medidas nuevas. Ya dije yo en su momento, o hace poco, dije que me gustaría contar con más gente de la línea a nivel directivo también. Con Alberto todavía no hemos hablado. Sí es verdad que tiene contrato con nosotros hasta el fin de temporada y sí vamos a sentarnos con él y ver qué haremos. Una de las posiciones que están ahí es también la posición del líder deportivo que vamos a tratar. Y en este momento estamos tratando. Muchas gracias. Gracias. A mí me gustaría decir algo. Ya que estamos en un momento de hablar de la cantera y de hablar de los chicos de la línea, me gustaría reforzar la posición de Javi, que no hace falta hacerlo, pero sobre todo de Machuca y de Miguel Ángel León. Creo que son dos profesionales muy capacitados. Creo que desde que Miguel Ángel llegó a la cantera se ven los resultados que el equipo ha dado una marcha más. Vemos el senior que está prácticamente ascendido y los dos juveniles que están luchando por ascender. Y la verdad creo que es un trabajo que es difícil lidiar con padres, lidiar con niños. Es muy diferente a lidiar con jugadores profesionales. Creo que hacer un trabajo que parte de una ilusión que es fantástica y que ojalá muchos profesionales la tuvieran por hacer su trabajo. Y de verdad me gustaría reforzar la figura de ellos dos, porque son trabajadores incansables y son de la línea, son balonos. Y bueno, la verdad que me gustaría que se tuviese en consideración la posición de esas dos personas porque se lo merecen de verdad y ojalá pudieran estar aquí, pero no están, pero se lo merecen.